Yo paso para que no te pases de la raya Porque en la anterior tuvieron una gran falla Me mencionaste para ganar, no tienes agallas Agradeceme, gracias a mí pasaste la batalla Ey, yo no loco pasé la batalla Yo pasé porque le pasé a una gran muralla Tú sabes que al proviso y ya te gano siempre Si te gané en tu barrio aquí no va a ser ferente ¿Qué está hablando este estúpido? ¿Me ganaste en mi barrio? ¿En tu sueño húmedo? Porque al final yo te gané, estúpido No puedes, y eso lo sabe todo el público Ey, en mi sueño húmedo Yo era bien grande Tengo la letra que siempre se expande Y mi sueño húmedo era bien grande Tú te humediciste porque te bañé de sangre Me bañé de sangre, de tal Y ese es un ritual para un inmortal Por eso es que te degradas Pero su sangre no, porque su sangre está coagulada ¿En serio? ¿Quieren que lo represente? ¿Para que vaya y la cague como siempre? En el 2000 te perdió siempre Si yo voy hoy las cosas serán diferentes ¿Diferentes? No hay ritual, ya pasaron cinco años Hoy nada es igual Por eso es que he venido prometido Yo quiero batallar con necros, no su protegido Ey, ¿por qué hablas del necros? Yo lo tengo como un pata, tú lo tienes como un dios Ven, ven, acércate de necros Y de a otra paliza entre nosotros dos Otros dos, ya no saben qué rimar Por eso es que te gano la hora de rapear Necros es tu papá Es más, se dijo Dile esto a Steve para poderle ganar Él no me dijo nada Él no me dijo nada Yo soy full freestyle y cero de preparadas Si mencionas a necros porque te hizo la cagada Porque hace tiempo de él estás embarazada Embarazada, que habla este tipo Por eso es que yo me equipo Voy a hacer que te expulse Él me ganó la vez pasada Necros, la venganza es dulce Ey, ¿por qué no sé de qué has hablado? La batalla es conmigo, te has enfrentado Si lo mencionas a él y le tiras al jurado Sé más discreto y chúmbale la pinga a otro lado ¡Tiempo! Atentos, señores del jurado Vámonos con el segundo round Tío demandado Y esto empieza En tres, dos, uno Ey, tú sabes loco que improviso en esto Yo sí soy gigante Porque más de cubo ante el parlante Tú no eres un campeón Eres insignificante Y gracias a mí Hoy serás tú importante Ya ves, ahora se pega de conocido Estás muy chiquito para pegarla de crecido A necros el pantalón no lo bajo ¿Sabes por qué? Porque ya existe un piero que hace ese trabajo Ya existe un piero que hace ese trabajo Ya existe un piero que hace ese trabajo No entiendo por qué mencionas ese amigo Si gracias a GCR tú ganas los colectivos Eso es Floro Es como decirle que tú tienes fama Solo gracias a Joro Por eso es que lo prometí No te gusta que lo menciones Entonces por qué me mencionaste a mí Porque te mencioné a ti Sí, porque lo menciono a ti Es que vive la cabeza Y no entiendo qué haces ahí Si hay mejores raperos que están afuera aquí Que están afuera en sí Si hay mejores entonces que lo demuestren aquí ¿Sabes por qué? Porque la vida da revanchas Acá nos sirven los comentarios Se vive todo en la cancha Se vive todo en la cancha Y como un pote Como a Don Quijote de la Mancha Se vive loco todo en la cancha Hoy ya vivirás pa' siempre Mi derrota con las manchas Otra vez con manchas ¿Ves el ignorante? ¿Ahora quién se cree? ¿Qué se siente importante? Quijote de la Mancha La Mancha sí está grande Ponen un pura sangre a competir con Rocinante Yo sí soy Rocinante En cambio loco lo voy a explicar Yo soy gigante como Rocinante Y tú etificante como Rosigua Pero Rocinante no era gigante, rapea Por eso es que no tienes idea ni verborrea Por eso es que te hacen la fea Es que entiéndalo, está triste Lo dejó su dulcinea Me dejó mi dulcinea Pero sin ella igual yo paro pelea A ti te hicieron la fea Te ganó tu campeonato porque no tienes correa Diez segundos ¿Cómo que no tiene correa maquilla? Por eso es que ahora hace falta que lo digas Con la correa tu papa te castiga Por eso él se trauma cuando ve una hebilla Tiempo Después de esto Se viene para el tercer lugar ¿Ok? Mentira mi hermano Vamos a ver que dice el jurado Ve mi causa En... ¿Te sigue si? Tres Dos Uno ¡Stick! Muchas gracias causa De corazón Muchas gracias No le regalo chocoteja Porque no traje Muchas gracias Muchas gracias Mira Mira Gracias por ver el video.